¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que aclare la razón de tu existir Al fin vas realizando un viejo anhelo Producto de tu ingenio y tu valor Mas yo quiero pedirte en el ensueño de un ideal Que extingas en tu entraña todo el mal Que lleves una mente limpia y pura Y lo mejor de ti que es el amor Te espera el universo y a él debes llevar Mensajes de tu paz y tu razón Porque tal vez en otros mundos hallarás La fuente que te dio la inspiración Será sublime el final de tu destino Si vas sembrando amor en tu camino Porque tal vez en otros mundos hallarás La fuente que te dio la inspiración Será sublime el final de tu destino Si vas sembrando amor en tu camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!